Este trabajo se centrará en explicar la importancia de la manifestación de la luz dentro de la arquitectura como un medio generador de atmósferas y sensaciones perceptibles por el ser humano. La luz en sus principios, para entender la carga espiritual que genera este fenómeno, es pertinente analizar cómo influyó la luz en la evolución del ser humano y en todos los artes que éste conlleva. Se puede decir que la luz es un fenómeno vital, atemporal y eterno que nos atraviesa a todos y a todo por igual. Es un componente que da y recibe energía, representa alegría, vida, esperanza y felicidad. En el momento que la luz toca la materia y revela las formas, existimos y somos conscientes de todo aquello que nos rodea. Desde el punto de vista fáctico se puede observar la relevancia del valor de la luz natural trascendiendo a lo largo del tiempo y cómo ella se incluye dentro de las diferentes sociedades. Se tiene como punto en común a ciertas divinidades que representaban al sol, las cuales adoraban y rendían culto con ofrendas, templos y sacrificios en su honor. Se dice que la luz surge de la pintura, creando ambientes teatrales, mostrando la cotidianidad de la vida en la de las personas. Más allá del tamaño que esta obra de arte puede tener, utilizando el recurso de la luz, hace enfoque en una parte específica a la que intenciona la mirada. La luz es un lenguaje, una forma de comunicación. A continuación se ve un video de cómo en la actualidad la luz artificial permite unir a través de la música a grupos con capacidades distintas donde sordos y oyentes pueden encontrarse. La luz como símbolo espiritual. Como se puede observar, este es un fenómeno, atraviesa muchísimos ámbitos, pero donde mayor peso tiene en la época contemporánea es en la arquitectura religiosa, que se encuentra plagada de mensajes y simbolismos. La luz espiritual es la que ilumina los espacios de tal manera que se encuentren ubicados correctamente para la realización de determinada acción, como es la oración o comunicación con un ser supremo. La atmósfera en la arquitectura se considera como aquellos estados de ánimo y emociones que el espacio hace sentir a las personas de una forma determinada. Suntor decía que con el fin de diseñar edificios que tengan una conexión placentera con la vida, hay que pensar en una manera que va más allá de la forma y la construcción, haciendo referencia a la atmósfera que se crea en los espacios. Se ha realizado una encuesta a personas de distintas edades en diferentes iglesias, preguntándoles sobre la importancia de una buena iluminación a la hora de realizar sus actividades religiosas. Y los resultados van a entender que más del 65% priorizan la carga espiritual de la luz frente a la funcionalidad. Esto es debido a que la luz que compone estos espacios genera ambientes diferentes, dependiendo de la longitud, profundidad, altura, tamaño, recorrido y cantidad de colores presentes en cada uno de los vitrales. La luz en las capillas es un elemento capaz de establecer una conexión entre la experiencia humana y los ideales espirituales. Su intención es descubrir cualidades espaciales en lo construido y resaltar la presencia de Dios. Este fenómeno nos envuelve, nos distingue, nos calienta, nos impregna. Gracias a ella la conexión con Dios será plena y cada símbolo fortalecerá el vínculo en el encuentro. El usuario al momento de ingresar a la capilla ya la ocupa dinámicamente y tiene que sentirse atraído por los efectos estéticos contemplados por la atmósfera de los espacios que conforman la volumetría interior. En este punto se busca analizar todas las sensaciones emitidas mediante la experiencia de recorrer la obra en su totalidad. Desde el ingreso, considerado una barrera simbólica donde el usuario busca la luz en relación a Dios, hasta el encuentro del vínculo en el corazón de la capilla. La espacialidad es el punto de contacto entre la masa y el espacio. La modulación de la luz y la sombra, el color, todo lo que combina para infudir una calidad o espíritu que articula la atmósfera. La espacialidad es algo que no sólo está compuesto del significado y representación, sino también de algo más profundo del ser, la emoción y la sensación de la experiencia espacial. Se define la materialidad como la cualidad física asociada a un espacio para ser enaltecido y una concentración de su carácter y da la respuesta provocada a los sentidos, textura, brillo, calidez, material. Todos esos aspectos de una materia que definen la condición del espacio que nos envuelve y crearán una reacción al habitarlos. Entendiendo que la capilla es un lugar en el cual se busca esa conexión directa con un ser supremo, la luz toma un rol de representación en el ser y simboliza la presencia y el acompañamiento espiritual que tiene Dios en la vida de sus seguidores. Como dice Génesis, Dios es luz y sólo el que tenga luz podrá ser bello porque se parece más a él y cuando más luz mayor belleza. Para entender la luz no sólo basta con conocer su mensaje, también es necesario entender el cómo y el por qué, las sensaciones, vivencias o estados de ánimos que nos generan la misma. A continuación analizaremos tres capillas argentinas para mostrar cómo enfatizan la luz según las variables mencionadas y cómo éstas ayudan a crear distintas sensaciones para el usuario. Las capillas seleccionadas son la capilla San Bernardo, ubicada en la llanura pampeana, Córdoba, construida por el arquitecto campodónico Nicolás en el año 2015. En segundo lugar, la capilla dedicada al padre Brochero, ubicada en Villacura, Brochero, Córdoba, construida por el arquitecto Ochoa Federico en el año 2017. En tercer lugar, la parroquia Santa María de Guadalupe, ubicada en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, construida por el arquitecto Claudio Caveri en el año 1967. La capilla San Bernardo es de pequeña escala, incita a la introspección de cada ser, de alguna forma remarcando la diferencia entre deidad y humano, pero vinculados por un espacio que busca la privacidad y pertenencia. La capilla padre Brochero es adecuada para que el orador se sienta en pertenencia e intimidad gracias a la pendiente del techo, que da una sensación de cercana protección y contención, la cual permite una total conexión con Dios. La parroquia evidencia una tensión a la diferencia de alturas y superficies que configuran el programa de la misma. Tiene el foco en la centralidad de la obra, que concibe como una forma diferente de acción. El ingreso de esta capilla está desplazado hacia uno de los laterales, haciendo que el acceso sea mucho más íntimo. A su vez, el pasillo se angosta cada vez más, con la finalidad de que lo importante no sea la puerta de ingreso, sino lo que hay detrás de ella al atravesar. La idea principal del proyecto está en relación al ingreso de luz rasante horizontal del atardecer y la proyección de la cruz en el interior. El atrio está ubicado lateralmente, dentro del recinto circundado de árboles. Este gran espacio no presenta ningún control de luz buscando generar un contraste con el ingreso a la capilla. El recorrido está direccionado por el solado y los muros bajos que invitan a ingresar a un espacio único y sorprendente. La luz se va controlando gradualmente. Se destaca la gran abertura cenital, la cual capta el recorrido de la luz natural del sol hasta el ocaso. La sombra de dos maderos se desliza por el interior curvo de la capilla, culminando su recorrido superpuesto formando la señal de la cruz. El ingreso en la capilla cura brochero es una gran entrada, fuertemente marcada en su remate, el cual facilita su ubicación. La sensación de descendencia del techo nos da un claro recorrido hacia el principal enfoque de la capilla, el altar. La entrada de luz direcciona el recorrido. El altar recibe la mayor iluminación, resaltando el crucifijo detrás de éste. La percepción de la luz tiene una fuerte conexión con la experiencia de la gracia de Dios. Al ingresar, la luz nos da un claro enfoque en el centro de la capilla. Se destaca la gran abertura cenital. La fuente de luz de la capilla es inaccesible a la vista. Sin embargo, la claridad lo inunda todo y el espacio sagrado se nos revela. En la parroquia Santa María de Guadalupe, el ingreso de luz, el ingreso es de gran escala formados por ojivas que van de techo a piso. Esta construcción difiere del resto de la zona, por lo cual invita a hacer recorridas a simple vista. Al ingresar, la luz va guiándonos hasta el altar, mediante un camino sinuoso donde se destacan la materialidad y las aberturas, dando al usuario una sensación de calidez y generando diferentes atmósferas a medida que se la recorre. El altar recibe una luz tenue que ingresa por las ventanas, la misma se refleja con el color blanco debido a la materialidad de la obra, generando una sensación de quietud y sencilleza al mismo tiempo. El ladrillo configura un espacio temporal continuo que remite a la idea de lo eterno, sin límite. Desde los materiales se propone un viaje por la temporalidad de los sentidos, tiene la cualidad de transmitir una sensación de calidez y seguridad en el ambiente. Nos transporta a lugares que nos traen buenos recuerdos, lugares que generan sensación de tranquilidad y bienestar, razón por la cual este material fue perfectamente seleccionado. En esta capilla utilizaron hormigón armado gracias a su plasticidad para la forma, recubriendo en su mayoría el interior de madera. El edificio se completa con materiales simples y austeros, presentes en cualquier vivienda del lugar, madera y piedra, que ayudan a plasmar la luz en su interior, generando una sensación de un hogar acogedor y una calidez envolvente. Esta obra está compuesta por materiales austeros, como se puede visualizar en las paredes blancas encaladas y los vidrios ambalina, que permiten juegos de luces interesantes, generando diferentes atmósferas y un cálido interior con un aire de sencillez y originalidad. Transmite inquietud y belleza. En conclusión, estas capillas son el ejemplo perfecto para demostrar que a partir de la luz natural se expresan mensajes y sensaciones que son únicamente posibles a través de la misma. En ellas predomina la iluminación natural, direccionada a puntos específicos, el simbolismo y la penumbra dentro de los recintos que generan ambientes de conexión espiritual, y regocijo para aumentar un vínculo con su ser supremo.